Wilhelm Brito, Director Provincial de Deportes, se refirió este miércoles a los trabajos que realiza el Ministerio en las instalaciones deportivas con mira a los Juegos Nacionales. Realmente San Francisco de Macorís es su sede para los Juegos Nacionales, eso significa que nosotros también vamos a tener el pastel, dígase en instalaciones y en los Juegos. En esta oportunidad se está remozando, prácticamente se está haciendo nueva, cuatro canchas de tenis, como tú puedes verlo, y San Martín, el polieportivo, el bajo techo de San Martín se va a remozar también por completo. Aquí en Inepre tenemos un espacio, un galpón que también lo estamos remozando para levantamiento de pesas, o sea que realmente San Francisco de Macorís va a tener, además de las instalaciones que tiene, que se van a remozar también en la nueva, se están haciendo para los Juegos Nacionales. ENTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.